me quedé sin balas otra vez mierda a ver si paso por aquí y recojo un par de balas por favor por favor por favor palitas palitas eso es para que adentro como pueden ver chicos nos encontramos en un vídeo más y esto es una introducción aparte del vídeo que ya verán a continuación solamente quiero decirles que ya por fin está creado el grupo yo moloco 96 ahora mismo tenemos 32 miembros voy a dejar toda la info en la descripción para aquellas personas que quieran entrar aquí es donde van a estar las personas que les voy a estar sorteando robux y todo eso una cosita que quiero aclarar del grupo es que en la tienda cree dos camisetas una camiseta vale 5 robux que es la de con mi carátula con mi foto vale 5 robux y tengo esta que dice yo como fans que vale 715 y tengo varias personas que me han como que me han me han hablado y me han dicho esta está muy cara para comprarla y lo sé lo sé no es para comprarla es para yo usarla para ponerle dinero al juego al grupo no recuerden que roblox un poco troll entonces si quieres si quieres poner dinero en el grupo tienes que crear algo y comprarlo y robux roblox se queda con el 30% y te deja el 70% así que lo que dice 710 para poder pasar de 500 en 500 que es la cantidad que pienso sortear más o menos por decirlo así así que ahora chicos recuerden van a ver sorteos de robux ya lo ya tenemos el grupo pueden entrar pueden saludarme podemos hablar un ratito de hecho aquí por aquí hay mensajes de la gente hablando yo puse mensajitos por aquí así que eso es otra manera para vernos y el grupo de disco estará disponible a partir de la semana que viene para todos aquellos que quieran entrar y jugar conmigo y todo eso así que nada chicos vamos a la partida y bueno chicos ya estamos de regreso y ahora le voy a poner en la de scripts aquí en un aposito lo que es el reto de hoy el reto de hoy lo voy a decir rapidito 20 kills con la tech 9 es el reto que vi hoy es de pistola escogí este mapa porque es un mapa bastante complicado para jugar con tech 9 así que como quería de alguna manera hacerle el reto un poco más complicado así que lo que hice fue escogí este mapa dejé que pasaran unas cuantas partidas practique un poquito con ella pero tampoco es que tenga muchos muchos que con ella porque es bastante complicado mira la existencia que cuenta como muerte porque le hice 75 así que eso me cuenta es un kill venga 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 no es difícil es difícil disparar contra esta gente de verdad es bastante complicado bueno 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 doble kill doble kill no está mal doble kill a ver ya tenemos que faltan 18 me faltan que se yo 18 17 yo creo 17 si vamos a intentar no usar granadas ni nada vamos a intentar hacerlo puro 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 a esto que es un poco más complicado el reto pero bueno un poquito más complicado pero vale la pena el problema del arma es que es muy rápida entonces las balas se me gastan en nada en nada prácticamente se me gastan las balas así que hay que hay que jugar bien hay que jugar bien y de hecho tengo que mirar que este si está bien todo está correcto no hay problema ah claro que sí un tractor claro que sí no vive en el campo yo como el campo es lo mejor te va a encantar el campo te va a encantar es lo mejor claro que sí no claro que sí un tractor claro que sí no puede faltar el tractor oye no puede faltar no de más te quedas el loco así me lo dan alquilo por lo menos no es fácil este tema esto no es con el mapa por eso mismo porque como en un mapa cerrado te puedes hacer dos o tres kills fácilmente con esta arma pero aquí es un poco complicadito entre los problemas que tienes con tienes que gastar un cargador prácticamente lo bueno del arma es que que no es mala de por sí que no es mala de por sí y que con tener una buena puntería ya pues más o menos te manejas resistencia en serio no me vas a dar un kill en serio resistencia que cuenta como muerte porque no me dispara estoy hundiendo el botón es que pasa cuando recargas y estás intentando disparar a la misma vez y no me cuentan el kill es que se van las balas en menos nada y este de donde carajo salió what ni sabía que estaba ahí hola otra vez de más de más de 10 de 10 hasta llevamos 6 ufff no es fácil esta arma es una buena secundaria no estoy diciendo que no lo sea No estoy diciendo que sea una mala secundaria Simplemente que es como Tienes que disparar muy rápido Dispara tan y tan rápido Que como que pierdes el nivel, ¿no? Y fallé, en serio Todos los disparos, todas las balas Todas las fallé Este reto yo pensé que iba a ser un poco más sencillo Pero creo que escoger este mapa Pero está bien, porque queremos un reto complicado Yo sé que lo voy a lograr No, es que no puedo usar nada No quiero usar cuchillo, no quiero usar nada Porque si pudiera cambiar y usar la otra arma Ya lo tendríamos Pero no, no quiero usar nada Quiero irme full Asistencia que cuenta como kill Eso está muy bien Y ese está tocadito, así que Si pudiera Acabo de ver No, mierda El reflejo Me restó uno ahora, tranqui Ahora yo me restó uno Así que tengo que hacer 21 kills ahora Me mata con el cuchillo Bueno, no sé con qué me mató Me caí cayéndome Ah, ok, perfecto Claro que sí Ah, claro, ya me buggeé Ok, perfecto Ya me pasó lo mismo de la otra vez Me buggeé a la partida Y me muero Me pasó ya la otra vez El último video Gracias a Dios Pero qué pasa Qué me pasa Estoy súper buggeado ¿Qué pasa? Muerto Coño, en serio Diez, llevo nueve Me faltan once Uff Me faltan once kills Y la partida va Regulín Pasa porque yo no salgo Me faltan once kills No es la mejor arma Para este aspecto Definitivamente Es que me Asistencia No necesito Uff Este reto Este reto Está complicadito Este reto Parecía que iba a ser Una tontería Pero Probó que no Es que Es el mapa también La distancia Esta arma no es muy buena Para distancia larga Así que Pues vamos a Vamos a hacer lo que se pueda ¿No? Estoy empezando a dudar Si Ok Asistencia que cuenta como muerte Está bien Aunque no los mate Si los Eso me cuenta como un kill Así que Técnicamente Si cuenta Técnicamente Técnicamente Si cuenta Cae Cae Eso es lo que quiero Que caigas aquí Cae Cae No cae Yo en serio Bueno pues Voy a quedarme por aquí Asistencia No Asistencia que cuenta como muerte Es Uff Me quedé sin balas Lol Por favor Por favor Por favor Bala 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 Eso es Está bien Eso es todo lo que necesito Palitas Ah Pero me dieron el kill Es que No me Mucha gente me dice Hay otra No por favor Pero Alguien me puede decir Por qué es este bug El bug es porque Estoy saliendo muy rápido ¿No? Tengo que calmarme Pero mira Es que estoy saliendo lento O sea Me estoy mariendo Me he muerto mil veces Me he muerto mil veces Me he caído ya ¿Qué coño? Ah desde allá arriba Ah ok Está bien No hay problema No hay problema Voy para allá Para allá compa Matenlos Asistencia que cuenta como muerte Otro más Bien 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 Llevamos 13 O sea Llevamos 14 Pero como fue sin querer El que maté con el cuchillo Pues ese no Eso no me va a contar Así que tengo que hacer 21 En total Para los que están ahí Un poquito con duda todavía Ok Ahí van unos cuantos Para arriba A ver si me lo cuenta A ver si No Le iba a dar con el cuchillo Pero me fui 9 de vida A ver si me lo cuenta 50 50 en serio Le hice 50 de daño No le pude hacer uno más Con uno más de daño Ya me cuenta como Ninguno de los dos Ni el atrás Ni el delante Y es que aquí también Dependo mucho De mis compañeros Y si mis compañeros Son una porquería Y no rematan Lo que yo golpeo Pues Un poco más complicado El reto Pero bueno Eso no nos va a quitar La esperanza Vamos a seguir Pushando un poquito Arriba Muerto Muerto Aquí adentro Esto es un buen sitio Fíjate Esto es un buen sitio Para campearla Me quedé sin balas Otra vez Mierda A ver si paso por aquí Y recojo un par de balas Por favor Por favor Por favor Balitas Balitas Eso es Aquí adentro Muerto Ahí estamos Me mató Por la puerta 18 Vamos 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 Que me quedan Me quedan 3 Me quedan 3 3 kills Si los puedo hacer Yo creo que sí Yo creo que Yo creo que Es que Es complicado Parece que no Pero se complica El asunto Parece que no Pero el asunto Es complicadito Ahí está Un Dos más Dos más Dos más Venga Venga Que lo tenemos Vamos a ver Si alguien lo mata Lo dejé a nada de vida Así que Venga 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 Si no se me buggea Más nada El personaje Ni nada Creo Que soy capaz Asistencia Que cuenta como muerte Bien Eso es todo Lo que necesito Me faltan dos ¿Ese es malo? ¿En serio? De máster De máster De máster Ahí estamos Para el lobby Me queda uno Me queda un solo kill Para hacer el reto Venga Venga Yo no sé si este reto Es complicado Díganme en los comentarios Chicos Si este reto Ustedes lo consideran Como un reto bueno Normal Facilito Sencillito Aburrido Quiero ver sus opiniones Claro está Vamos a ver Cuanto podemos hacer De todas maneras Tenemos el punto Así que estamos ganando Los enemigos Vienen de ese edificio Así que normalmente Yo creo que lo mejor Que puedo hacer Es esconderme por allá Yo creo que ya lo hice Si ya está el reto Ya están los 20 kills Así que Muy bien por mi Epa Ese es enemigo Nah Con eso Con esa gente Persiguiéndome así No tengo ninguna oportunidad Pero ninguna Pero ningunita Ningunita Pero como ya no hicimos el reto Yo creo que podemos Yo creo que podemos cambiar un poquito ¿No? Como ya no hicimos el reto Yo creo que nos podemos hacer Una triple así Sencillita El reto está completado Así que No hace ningún sentido Continuar con el reto El reto fue cumplido Así que muchas gracias A la persona Que me lo recomendó Que por cierto Tendrá su shootout Ahí En el video Pero por favor Porque hacen esto Chicos Siempre es lo mismo Por eso es que yo Intento siempre mirar Me voy a suicidar Me voy a suicidar Porque Tampoco puedo hacer mucho 3 minutos 24 28 Vamos a quedar positivos Por lo menos Headshot Al enemigo Coño ¿De dónde salió este? Esperamos el punto Así que vamos a ganar Tranquilamente Muerto Y le captura el punto Con toda esa gente ahí A otra vez El tractor En serio Muerto Ay Dios Lo siento chicos 50 de vida Bueno No está mal Me han matado Mil veces En serio Me han matado 1500 veces ¿Qué coño? Ah mira este Campeando Y ají Por favor Que ratón De alcantarilla Estamos muertos No puedo apuntar Porque Pues magia Del espíritu santo No me dejaba apuntar No pasa nada El reto está completado Uff Este reto estuvo Estuvo Un poquito fuerte No esperaba Que iba a ser tan complicado Pensé que iba a ser Mucho más sencillo Es un arma complicada Definitivo Me cago en la madre Otra vez Estamos Cómo bajar De la escalera En un segundo Tira el granada Para el punto La tiré mal Disculpen el ruido Chicos Ahora Como el video Está por acabar Pues tampoco quiero Buena esa Uff Casi 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 puedo cambiar De arma Pero no No me salía Vamos a ganar Que es lo que me hace feliz Que osco Puñales Equipo de mierda Se pueden creer Que aún así Usando solamente La secundaria Por los primeros Que 8 minutos De la partida Aún así Tengo más kill Que la mayoría Del equipo A mi me parece Es una falta De respeto Me parece Todos son una Chuscaras Pero bueno No pasa nada A ver Tenemos el punto Tenemos todo eso Castrolado Vamos a ganar O sea No hay duda alguna Que vamos a ganar Ven Por favor 63 kills Madre mía ¿Dónde está jugando El SS? ¿Qué arma tiene? No sé Pero 60 y pico kills No está mal Victoria Bueno No está mal Nos hicimos el reto Ay Dios mío Por favor ¿Por qué? ¿Por qué el tractor Ahora? Por favor Ay Dios mío Nada chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Y si les gustó Pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós